Muy bien, continuamos en TV Crecer. Estamos comenzando nuestro tercer bloque. Ustedes saben que siempre lo hacemos con las preguntas que entran en nuestra web, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las inquietudes? Esta semana hablamos de la higiene del bebé y de cuál es el shampoo adecuado para un bebé, ¿no es cierto? ¿Con qué le lavo la cabeza? Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos a buscar a nuestros amigos de Babelito, ¿eh? Para que vos muestres el shampoo. Y el shampoo tiene que tener algunas formulaciones especiales para los bebés. Uno es sin tensoactivos agresivos. ¿Qué quiere decir este? El porcentaje de detergente. Este hemos aprendido que tiene que tener un porcentaje bajo de detergente. ¿Y esto cómo se manifiesta? Si vos tenés un shampoo que hace muchísima espuma, no es bueno porque tiene mucho detergente. Entonces, la espuma que tiene que tener tu shampoo tiene que ser poquitita, ¿eh? Entonces... Viste que a las mamás nos da la sensación de que si no hay mucha espuma no estamos limpiando bien. Eso es lo que le pasa a la mamá. Ajá. Y ahora hemos aprendido que no es bueno mucha espuma. Apenas espuma, ¿eh? Porque este detergente lo que hace, si es en cantidades grandes, irrita la piel y la cabeza del bebé. Muy bien. Entonces, fundamental. Después tenemos, en este caso, suave con glicerina. Ya habíamos hablado que la glicerina es importante en una proporción adecuada. Le hemos dicho que el jabón de la glicerina no sirve. No, con glicerina. Es con glicerina. Exactamente. No irrita los ojos. Esto parecido a lo que decíamos de él. Fundamental porque al chico siempre se le va el shampoo a los ojos. Fundamental porque si no, aparte, cuando el shampoo se le va a los ojos y lo irrita, el chico después no se quiere lavar la cabeza. Exacto. Porque sabe que le va a molestar. Pero sabe que le va a molestar. Entonces es importante. Una cosa que parece una tontería, las no lágrimas, pero bueno, funciona bien. Así que bueno, le pudimos contar algo a Jessica de Lanús que nos había escrito esta pregunta. Muy bien. Entonces está contestada. Y recordá lo que te digo siempre, ¿no es cierto? Todos los temas que ves aquí en la pantalla de TV Crecer, todos los informes los podés volver a ver en www.tvcrecer.com. Sí, la página web de nuestro programa donde también podés chequear cuándo, dónde son las clases. Las clases, no, las charlas. Las charlas. Para el embarazada que da el doctor Montés de Oca. Y en ese caso, si estás interesada, por supuesto, te podés inscribir. También recordá que tenemos, por supuesto, el Facebook, ¿no es cierto? Esta comunidad. ¿De cuántos me gusta? Ya, 15.000 me gusta. Y bueno, acordémonos del tema de las charlas, ¿eh? Fundamental. Es un producto de TV Crecer que nos encanta hacer. Así que anotate en TVcrecer.com. Y recordá que en las charlas, lo importante justamente, lo que nos cuenta el doctor Montés de Oca, tiene que ver con todas esas primeras preguntas que aparecen. Sí, en el momento en que el bebé sale, van a pasar un montón de cosas que le pasan a todas las mamás. Y que es interesante que ya lo sepas para justamente estar prevenida y no salir cada cinco minutos, levantar el teléfono y llamar al pediatra, ¿no es cierto? Exactamente. Me parece que ya hemos trabajado mucho por hoy. Estamos, 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 estamos. Sí, vos tenés trabajando desde hace rato. Nos vamos a despedir. Estamos en época de mucho virus y por eso los pediatras estamos un poco cansados. Están un poco cansados, ¿no es cierto? Y no te digo los que tosemos durante todo el día. Pero por suerte no hemos tosido en este programa. Espero que lo hayan pasado bien. Los esperamos dentro de una semana con más TV Crecer. Muchas gracias.